Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y la comunidad de Bayonero e Indígenas se tomaron la entrada de la Gobernación de Arauca por incumplimiento del gobernador. Exigen la reubicación de algunas familias. Las comunidades de la isla de Bayonero e Indígenas del municipio de Arauquita se tomaron la entrada de las instalaciones de la Gobernación de Arauca por los incumplimientos del gobierno departamental. Exigen la reubicación porque el río Arauca está que arrasa con el caserío. Estamos protestando porque a nosotros nos está aquejando el río Arauca. Tenemos unas necesidades que en realidad no dan más espera. Y nosotros nos hemos pronunciado con el gobierno municipal, el gobierno departamental, y la verdad no hemos tenido una respuesta por parte del señor gobernador. El señor alcalde sí nos ha atendido, pero como todos lo sabemos, el señor alcalde no alcanza a surtir estas necesidades. Según el líder comunal, en la isla Bayonero aproximadamente unas 35 familias ya perdieron sus viviendas. Específicamente familias que hayan perdido ya sus viviendas alrededor de 30 a 35 familias. Pero afectadas estamos las nueve comunidades de la isla Bayonero. Porque es que este río, él se entra por ahí y nos afecta a toda la comunidad. Dejando, dejando, danificados los estudiantes, que es algo primordial el tema. Tenemos ahí dos resguardos indígenas, también están subiendo esa problemática. Entonces, vea que estamos acá, no estamos aquí por caprichos, sino porque realmente necesitamos la atención inmediata del gobierno departamental. Que junto con las comunidades nos sentemos y tratemos esta problemática y le busquemos una mejor solución. Uno de los puntos más urgentes en esta isla es la regulación del caño gaviota en Arauquita. El primer punto es que se agilice la regulación de las aguas del caño gaviotas, que es donde se está comiendo las comunidades, se está desbarrancando las comunidades. El segundo punto es tratar el tema de la reubicación de las familias damnificadas, buscándole el tema de vivienda, salud y alimentación. Que en este momento están pasando por un mal momento esas familias. El tercer punto, tenemos que se mantenga, se siga manteniendo el mantenimiento de los terraplenes que ya se han hecho y que el mismo río los está destruyendo. Se mantenga esos terraplenes, se les siga haciendo el mantenimiento a los caños que para nosotros es de vital importancia mantener esos caños limpios. ¿Por qué? Porque es que el río entra y se encuentra caños limpios a la medida que baja el nivel, baja también el nivel dentro de la isla. Entonces por eso es tan importante eso. El cuarto punto, tenemos las redes eléctricas, también están colapsando por el tema del río. Entonces necesitamos reubicar también las redes eléctricas. El quinto punto que traemos también es desembotellar las comunidades con caminos placagüeyas ya que no contamos de todas las comunidades, no contamos sino por ahí con el 5% de caminos placagüeyas que son vitales para nuestros estudiantes, para sacar nuestros productos, no tenemos. En horas de la tarde el secretario gobierno departamental fue el encargado de atender a esta comunidad.